Un gusto que nos acompañe hoy, ya es martes 8 de junio, 7 de la mañana en Punto, está sintonizando Sintesis AM. Gracias también a nuestro equipo técnico, en especial al ingeniero Brenda Zaragoza, que se encuentra en estos momentos en dirección de cámaras, a Carla Santillán en BTR, a Miguel, nuestro máster, Alejandro, nuestro ingeniero de audio. En fin, estamos listos, transmitimos por Canal 71 de Easy, 50.4 de KSY. Después de la jornada electoral, Tijuana cambia a color verde en el semáforo epidemiológico. En cuanto a Mexicali, se queda en color amarillo. Autoridades analizan la ampliación de aforos permitidos. Asociaciones de migrantes se manifestaron en el consulado de Estados Unidos en Tijuana para detener las deportaciones masivas. Además, el gobernador del estado, Jaime Bonilla, lamenta los hechos violentos que se registraron durante las elecciones del pasado domingo. ¡Gracias! Y en las casas de cambio, 19.13 centavos a la compra, a la venta en 19.27 centavos. Y bien, ahora sí, entrando de lleno con la información. Después de la jornada electoral en Baja California, el lunes, el estado pasó a semáforo verde, a excepción de Mexicali. Municipio que estará en semáforo amarillo por el constante aumento de contagios por COVID-19. Así lo destacó el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. Durante la conferencia de prensa, el titular de la dependencia refirió que los aforos permitidos en semáforo verde oscilarán entre el 75.85 y el 100% para los distintos giros, mientras que en Mexicali serán más reducidos por la alta incidencia de contagios. Siendo así que el estado ya se encuentra en la nueva normalidad. Pero el RICUR recordó que se debe de prestar atención en la tasa de reproducción efectiva. Esto debido a que si no se encuentra por debajo de uno, los contagios continuarán aumentando. Y esto afectará en los aforos y podría significar el retroceso a otra coloración. Estos aforos de continuar manteniéndonos en donde vamos, van a aumentar. Todos se van a ir al 100%. Ahorita no determinamos los más claves y críticos que se vayan al 100%, los que consideramos que no nos van a afectar mucho. Pero esto se puede mover para mejorar los aforos o para restringir los aforos. Es cuestión de nosotros conservar nuestro bienestar. Pasemos a la que sigue. Esto está aplicado, el semáforo verde, para todos excepto Mexicali. Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada, San Quintín están en semáforo verde. Mexicali están en semáforo amarillo. Para que usted tenga una idea, en el caso de Mexicali, el secretario de Salud el día de ayer, dio a conocer que los nuevos aforos permitidos para los diferentes sectores en la capital, los gimnasios, centros deportivos, hoteles, restaurantes, cafeterías, peruquerías, estéticas, y barberías, el aforo primitivo será solo del 75%, mientras que en los centros comerciales será del 85%. En cines, teatros, museos y eventos culturales de hasta 500 localidades, centros religiosos, parques y espacios públicos abiertos, así como en mercados, supermercados y en el transporte público, el aforo será del 50%. Las actividades en centros recreativos, conciertos, parques de diversión, balnearios, ferias y eventos masivos siguen suspendidas. Estas medidas seguirán vigentes hasta que se dé un nuevo cambio en el semáforo epidemiológico que dependerá del comportamiento de la curva de contagios en Mexicali, que se ubica en el lugar número 13 entre los municipios del país, con el mayor número de casos activos de COVID, con 253. Para ellos, los gimnasios están a 75%, los juegos profesionales no están permitidos, el cine es a 50%, centros comerciales 100%, centros religiosos 50%, eventos masivos en Mexicali están suspendidos, otros eventos y reuniones familiares, hasta 20 personas con distanciamiento social, la ocupación hotelera con 75%, centros nocturnos, casinos, salones 50%, restaurantes 75%, peluquería 75%, parques el 50%, mercados el 50% y transporte el 50%, está recomendado el uso de cubrebocas. Para ampliarle la información acerca de los aforos en Mexicali, nuestro compañero Heriberto Reyes nos tiene a detalle lo que sucederá en los próximos días. A partir de esta semana, el semáforo epidemiológico del COVID-19 para Baja California pasó a verde, con la excepción de Mexicali, que de naranja pasó a color amarillo. Este lunes, el titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California, Marco Aurelio Gámez, expuso que siguen preocupados por la situación que prevalece en Mexicali y aclaró que el hecho de que el resto de los municipios ya estén en verde no quiere decir que sus habitantes puedan dejar de aplicar los protocolos sanitarios, como lo es el uso del cubrebocas. Nosotros seguimos como Mexicali preocupados por la semoforización, el semáforo en el que estamos pasando. Seguimos desde este fin de semana alertando a todos los sectores a seguir cumpliendo como el primer día y los demás municipios, no por estar en verde significa que no podamos utilizar cubrebocas, ojelos, protocolos, van a seguir los mismos. Lo único que cambia son los aforos. El funcionario estatal agregó que con el cambio a semáforo amarillo en Mexicali seguramente se ampliarán los aforos permitidos en los negocios, pero advirtió que eso se definirá en el transcurso del día. Estamos precisamente valorando, sí va a ser el 50%, probablemente estamos poniendo las mismas recomendaciones de epidemiología del Secretario de Salud y sus recomendaciones. ¿Para cuándo más o menos ya tendrían definido eso para la capital de Baja California? El día de mañana, el día de mañana, hoy tenemos una reunión precisamente. Yo en el día de hoy en la mañana estuve en reunión telefónica con el doctor Abraham Félix Moss, que es el subsecretario médico, para revisar precisamente este respaldo. El comisionado de la COEPRIS en el Estado reveló que siguen recibiendo reportes y denuncias de todos los sectores por incumplimiento de los protocolos, pero sobre todo de bares que no están respetando los aforos permitidos o que congregan a los clientes en un mismo espacio sin respetar la sana distancia. Recibimos reportes de todos los sectores. Hay un factor que sucede, se han puesto de moda las famosas terrazas. Nos ha tocado visitar negocios donde por dentro está vacío, pero la terraza está llena. Entonces nosotros solicitamos a todos los negocios que dispersen a la gente con sus dos metros o metro y medio de distancia. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. En Tijuana, los comerciantes turísticos ven con buenas expectativas el anuncio de que las autoridades de la Secretaría de Salud quisieran el cambio a semáforo epidemiológico a verde. Esta situación va a influir en el ánimo de los turistas que visitan la frontera, lo que se traduce en incremento en la recuperación económica. Al inicio de la pandemia, el sector registró un 85% de desplome en sus ventas, lo que ocasionó el cierre de muchos negocios. Con estas reaperturas vislumbran una recuperación importante que les traiga estabilidad económica y emocional en beneficio de los comerciantes y las familias de los empleados que colaboran con ellos. De acuerdo a indicaciones que estaba emitiendo el Secretario de Salud, el cupo o el aforo no va a ser al 100%, pero sí va a ser superior a lo que originalmente estamos teniendo ahorita de aforo en los negocios. De ahí que esto marca la pauta para que podamos atender más público dentro de nuestros recintos comerciales y podamos contratar más gente para atender a esa gente que va a ser mayor y podamos ser más productivos en esta nueva normalidad que estamos iniciando. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al pueblo de México, hablando ahora sí de la jornada electoral, que fue histórica, libre y limpia, la cual aseguró que a diferencia de otros tiempos se llevó a cabo sin la injerencia del Estado. López Obrador comentó que los resultados expresan un nivel de madurez política nunca visto porque se votó no solo por un partido, por un candidato, sino por un proyecto. Ayer se dio un paso importantísimo. Es una elección histórica. han habido pocas elecciones como las de ayer y digo esto porque las elecciones de ayer fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos. Hubieron con más de 97% de actas capturadas, el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, está a punto de terminar el punto de los votos de la elección del 6 de junio. En el caso de los ayuntamientos de Baja California, al corte de las 15.30 horas, así iban los resultados en Mexicali. La candidata de Morena, Normalicia Bustamante Martínez, a ventaja con el 40.91, 76%, es decir, 88.382 votos. En Tijuana, la candidata de Morena, Montserrat Caballero, contabilizaba 48.48% o 193.513 votos. En Ensenada, Armando Ayala, Robles de Coalición, Juntos Haremos Historia, aventajaba con el 50.071% de las actas computadas. En Pídez de Rosarito, Hilda Araceli Brown, Figueredo, candidata de Morena, lleva el 35.90% de las actas contabilizadas. En Tecate, el candidato de Morena, Edgar Darío Benítez Ruiz, llevaba una ventaja del 26.76% de las actas. Siguiendo precisamente sobre el tema de elecciones, tras la veda electoral, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla, regresó la mañana de este lunes a las transmisiones que realiza a través de las redes sociales del gobierno del Estado. Desde ahí, lamentó los hechos violentos que se registraron durante las elecciones del domingo y dijo que era para desestabilizar la contienda. Informó que los restos humanos dejados en dos casillas de votaciones en la colonia Terrazas del Valle se encontraban refrigerados, por lo que podía tratarse de un acto premeditado y no descartó que se trate de los contrincantes políticos de la Cuarta Transformación. Ya se capturaron esas personas, ya están bajo custodia de la Fiscalía y estamos bajo la investigación. Creemos que se va a poder comprobar de dónde vino toda esa violencia. Pero sí, ya estamos, eso de los restos humanos fue una cosa muy grave. Piensa la Fiscalía que son restos humanos que tenían de alguna manera refrigerados y los iban a usar para operar ese día, asustar a la gente, aventarlos a las casillas para que la gente saliera corriendo. Ese era un operativo donde las casillas ya estaban identificadas, donde la mayor parte de la participación es a favor de Morena o era a favor de Morena, ahí es donde las hicieron precisamente. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, ya son 7 de la mañana con 13 minutos. Asociaciones de migrantes se manifestaron en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana para detener las deportaciones masivas. Ya regresamos. Mucho es como meter un golazo o como ganar una medalla en gimnasia. Mi papá es el campeón de la Orrenley. Crema de Tati Flexion 2x34.90 Pañales o elástico 269 pesos Agua para bebé Gerber 19.90 Papá y mamá son los campeones de la Orrenley. Como tú. Grand Hotel Tijuana Seguridad que da tranquilidad. En Grand Hotel Tijuana nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Este va a cruzar a la Unión Americana y ya estamos listos con el reporte de Garitas. Diego Arau, muy buenos días, adelante por favor. ¿Qué tal? Buenos días, la Garita de San Isidro cuenta con 20 puertas abiertas, 90 autos por el lado izquierdo, 380 en Ready Lane, 110 en línea de centro y 400 por el cruce peatonal. Hostai cuenta con 8 puertas abiertas, 110 autos en carriles normales, 250 en Ready Lane, 130 en línea de centro y 420 por el cruce peatonal. Esta es mi síntesis AM. Muchas gracias a Diego Arau por la información y miren, nos vamos a enlazar ahora con el doctor Víctor Espinosa Valle, es investigador del Colegio de la Frontera Norte y vamos a hablar precisamente sobre esta contienda electoral, lo que se espera y bueno, pues también en cuestiones legales. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por aceptar esta videollamada y bueno, antes de empezar de lleno con todo esto, doctor, ¿qué le pareció la contienda electoral del pasado domingo? Bueno, está asignada por una cuestión, por varias situaciones, ¿no? Primero, primero que nada para Baja California pues fue una contienda inédita porque como habíamos dicho pues hubo elecciones concurrentes, por primera ocasión tuvimos la elección federal para elegir diputados al Congreso Federal, a la Cámara de Diputados y luego pues para renovar todos los cargos de elección en Baja California. y por otro lado pues la expectativa era ver la participación en comportamiento de la participación sobre todo por los antecedentes de elecciones y que además se daban en un contexto difícil como es el de la pandemia y bueno, las expectativas fueron buenas tanto a nivel nacional como a nivel local. A nivel nacional para una elección intermedia subió cuatro puntos en la elección de 2015 que es el antecedente de esta elección tuvimos una participación del 47, 72% y ahora 52% y a nivel local del 29.9% que tuvimos en 2019 a 38% entonces pues yo creo que esa es una una nueva una buena noticia en medio pues de un escenario muy complicado como el como el que teníamos y y la pero la gente salió salió a a votar y esa es una buena noticia. Exacto. Ahora doctor hablando precisamente sobre lo que sucedió vamos en el día a día de este de este domingo ¿no? Los actos violentos de pronto se tuvieron que cerrar algunas casillas son mujeres quien en un momento determinado ya veamos el prep por adelantado en el caso de Marina del Pilar etcétera son muchos temas ¿no? en cuanto a esta contienda es muy interesante vamos a ir digamos con los días analizando y desglosando el proceso vamos a ver qué sucedió con las acciones afirmativas que también era un tema inédito no sólo la paridad de género a la que tú refieres sino también había acciones afirmativas como participación como candidatos de personas indígenas personas con discapacidad personas de la comunidad LGTB etcétera ¿no? vamos a ver los resultados porque hay litigios además y esto formalmente esto no ha terminado hay que decirle a quien nos siguen que mañana miércoles inician una fase fundamental del proceso electoral como son los cómputos distritales se revisan uno a una todas las irregularidades todas las situaciones que pudieran ser necesarias revisar se cuentan los votos de nuevo se hacen las sumatorias y se arrojan los resultados finalmente oficiales porque ahorita lo que tenemos es el PREP un programa de resultados electorales preliminares pero a partir de los cómputos que más o menos llevarán hasta el viernes por la complejidad del proceso para tener los resultados definitivos y aún así habrá litigios que los tribunales habrán de resolver digamos que las tendencias ya están señaladas es inédito también el hecho de que por primera ocasión en la historia vamos a tener una mujer gobernadora vamos a tener tres de los cinco alcaldías gobernadas por mujeres entonces este es un dato también muy interesante retos muy fuertes para las nuevas gobernantas diría lo políticamente correcto y vamos a ver cómo ahorita la expectativa va a venir cómo se van a conformar los gabinetes quiénes estarán al frente de las dependencias cómo encararán el programa de gobierno porque lo que conocimos fueron plataformas ideas generales propuestas pero ahora lo interesante es ver cómo se plasman en un programa de gobierno exacto ¿cuándo entran en funciones doctor? sí son diferentes fechas primero entra el congreso los diputados y luego entrará las las alcaldías la gubernatura estamos hablando que a finales del año hacia diciembre ya vamos a tener en marcha en sus cargos a los diferentes congresistas y funcionarios públicos electos en esta jornada histórica nunca habíamos tenido una elección concurrente insisto y pues esto fue un desafío muy grande para los órganos electorales también hay que decirlo tanto el INE que organizó toda la estrategia electoral y para el OPLE el Instituto Estatal Electoral que se encargó de la elección de las elecciones locales así es pues doctor Víctor Espinosa me quedo con muchas preguntas pero sé que ya hay otros compromisos muchísimas gracias por su tiempo ojalá podamos seguir hablando sobre esto como usted lo comenta apenas inicia y ya el viernes tendríamos resultados oficiales y ya en un mes en agosto tendremos otro proceso electoral hay que recordar que viene la consulta a nivel nacional para si se juzga o no a exfuncionarios y en un año más viene la consulta de revocación de mandato presidencial y el siguiente año hacia finales inicia el proceso sucesorio a la elección federal de 2024 que inicia en 2023 de manera que estamos con un calendario electoral cargado en los próximos meses no doctor pues entonces tenemos una agenda todavía apretada para seguir hablando sobre estos comicios le agradezco como siempre por su tiempo doctor y si me lo permite nos seguiremos agendando muchas gracias claro que sí adiós muchísimas gracias al doctor Víctor Espinosa Valle es investigador del colegio de la frontera norte bueno pues ahí está este análisis seguiremos en su momento hablando sobre este tema pero mire le comentábamos hace un momento que asociaciones de inmigrantes se manifestaron en el consulado de Estados Unidos en Tijuana para detener las deportaciones masivas de mexicanos Salvador Corbera estuvo ahí con la quema de las piñatas del tío Sam y de Claudio X González activistas en prueba de los migrantes se manifestaron este lunes en las afueras del consulado de Estados Unidos en Tijuana ahora te quemamos simbólicamente pero queremos decirte Claudio que no estamos de acuerdo y que todos los peleados a la patria los vamos a exhibir y también tú tío Sam que representas a la agencia golpista USAID que no estamos de acuerdo lo hicieron con Bolivia Bolivia no es México no es Bolivia no es Venezuela no es Cuba somos amigos de Estados Unidos pero no nos vamos a dejar que pare la intervención extranjera en México integrantes de Alianza Migrante y Ángeles de la Frontera solicitaron a las autoridades norteamericanas detener las deportaciones de migrantes mexicanos durante las noches mismas que se han incrementado drásticamente durante las últimas semanas nosotros las peticiones una de las que es muy importante para nosotros llegar aquí al consulado es para que paren las deportaciones nocturnas ya que la comunidad de nuestros deportados en Baja California están siendo deportados en altas horas de la noche lo tenemos que decir aquí para que se entienda que nos escuchen volvamos a decirlo es una manifestación pacífica de lo cual queremos expresar lo que nosotros consideramos que es lo correcto para que se deje de deportar a nuestra gente en las altas horas de noche ya que incluso en la administración anterior bajaron las deportaciones hasta 60 personas o migrantes deportados no en altas horas de la noche sino deportados de los Estados Unidos por Baja California hacemos el comparativo muy lamentable que esté subiendo las deportaciones de nuestros con nacionales al territorio nacional también exigieron a Kamala Harris abstenerse de pedir la intervención de la Guardia Nacional para detener migrantes centroamericanos a su paso por México por eso y Kamala Harris va a venir y va a querer obligar a México que vuelva a disponer 27 mil casos para la Guardia Nacional de que vuelva a ponerse para detener migrantes no estamos de acuerdo por eso es esta manifestación con qué cara van a venir a pedir que la Guardia Nacional se ponga cuando ellos están financiando a grupos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador solicitaron al gobierno estadounidense que se done una remesa de vacunas anticovid para ser aplicadas en los albergues de Tijuana y Mexicali ya que no han tenido respuesta de la Secretaría de Salud para inmunizar a los migrantes ya que el gobierno estadounidense hay esa disponibilidad para las vacunas que van a llegar a México quisiéramos hacer la petición directa ya que lo hicimos ya en el municipio y el estado mencionando que si van a llegar esas vacunas también sean considerados los albergues de la ciudad de Tijuana y Mexicali en el estado de Baja California para poder ser vacunados en una sola exhibición ya que hay un problema también latente dentro de los albergues y pareciera que aquí en México no nos hemos escuchado como debe de ser La manifestación se llevó a cabo en las instalaciones del consulado norteamericano y las peticiones fueron atendidas por personal de seguridad regional del gobierno de Estados Unidos Para Síntesis Noticias Salvador Corvera Muchas gracias Salvador Corvera por el informe agradece Marina Despilar el apoyo de los bajacalifornianos en las elecciones celebró junto con simpatizantes de Morena y de la Alianza en el monumento a Lázaro Cárdenas Heriberto Reyes nos informa desde Mexicali El domingo aproximadamente una hora después de que cerraron oficialmente las casillas electorales el equipo de campaña de Marina del Pilar Ávila Olmeda convocó a Rueda de Prensa para anunciar que las tendencias de las encuestas de salida realizadas por la Casa Explora colocaban a Marina del Pilar con una ventaja significativa sobre sus contrincantes en la contienda electoral por la gubernatura de Baja California y con los resultados arrojados por las encuestas de salida así como se han acreditado por distintas encuestadoras a nivel nacional y ya han conocido con mucho gusto podemos decir en base a estos resultados que Marina del Pilar ha ganado la gubernatura en su mensaje a los presentes Marina del Pilar comentó que el voto ciudadano deja un claro mensaje para que se le dé continuidad al proyecto de la 4T al ratificar los gobiernos de Morena en el estado y otorgando su confianza para llevar por primera vez en la historia a una mujer a la gubernatura del estado además el mandato del voto emite un mensaje contundente de cambio porque se otorgó a una nueva generación para el relevo político estatal y lo hizo además otorgando su confianza por primera vez en la historia a una mujer para gobernar los siguientes seis años para celebrar el virtual triunfo en la contienda y agradecer el apoyo ciudadano se convocó a los simpatizantes de Morena y a la población en general a reunirse en el monumento a Lázaro Cárdenas Marina del Pilar arribó al monumento aproximadamente a las ocho de la noche y fue recibida por los presentes con cánticos de gobernadora acompañada de los candidatos de Morena a diputados federales locales y a la alcaldía de Mexicali Marina del Pilar primeramente agradeció al presidente de México Andrés Manuel López Obrador por sentar las bases del único movimiento político que apuesta por el bienestar de la población El en los días más difíciles sembró la semilla que hoy estamos aquí nosotros trabajando por la transformación de México por la transformación de Baja California por la transformación de cada uno de los municipios de nuestro estado La candidata también extendió su reconocimiento a todos los representantes de Casilla aunque recordó que aún falta que se realice el conteo oficial de los votos para ratificar los resultados Marina del Pilar dijo que no le fallará al pueblo bajacaliforniano y gobernará para todos sin importar por quién votaron o sus preferencias porque una vez pasadas las elecciones ya no debe haber diferencias para así poder trabajar en conjunto por el bien de Baja California Todo mi cariño pero también mi respeto y decirles que vamos a gobernar para todas y para todos a combatir la corrupción la pobreza la desigualdad a gobernar bajo los principios de no mentir no robar y no traicionarle al pueblo de Baja California aún nos queda una larga noche y aún nos quedan todavía varios días de conteo En Mexicali con edición de Fernanda Mesa reportó Heriberto Reyes estar informado en síntesis Si le parece vamos a hacer una pausa comercial que es con nosotros regresamos con más información En Gran Hotel Tijuana podrás disfrutar deliciosa gastronomía entretenimiento gimnasio alberca y en un solo lugar Visita Gran Hotel Tijuana En el Florido con nuestros precios todos ganan Queso Monterrey Jack Americano 109.90 el kilo Menudo de res 59.90 el kilo Ahora también puedes hacer tus pedidos por WhatsApp al 664-386-9475 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por seguirse informando en Síntesis AM Ahora le vamos a presentar una entrevista que realizó nuestro compañero Alfredo Álvarez a Monserrat Caballero candidata a la presidencia municipal de Tijuana Escuche usted Una de las grandes cosas positivas que deja la jornada electoral del domingo es que fuimos a votar más de los que en la elección anterior es decir el abstencionismo si bien no se llega a una cifra ideal ya es positivo haber subido en la asistencia a las urnas ahora hay que mantener una escala similar pero bueno Monserrat Caballero a ver Monserrat Caballero diputada con licencia candidata a la alcaldía de Tijuana en una victoria digamos que parcial en este primer conteo de manera que falta que se corran los pasos legales solamente porque las estadísticas demuestran de manera contundente que la gente te prefirió muchas gracias bueno gracias por la oportunidad feliz día de hoy es el día del periodista y que todos la ejercemos a veces abusando de ella pero no hay que dejarla ni mantenerla efectivamente felicidades gracias por el espacio y muy contenta por los resultados sin embargo con una gran responsabilidad porque esto no es un proyecto de Monserrat es un proyecto de representación de Tijuana y creo que que ahí están los resultados estoy muy contenta porque el abstencionismo pues si se logró levantar la cifra de gente que vota pese a las condiciones en las que se dio la elección las condiciones de violencia a las condiciones en que las casillas no estaban en su lugar no se pusieron a la hora bueno Tijuana respondió respondió muy bien yo estoy contenta por los resultados y también felicito a los competidores de los otros partidos esto es así era una competencia ya se acabó y ahora a unir esfuerzos por sacar adelante a Tijuana Monserrat se te criticó mucho porque bueno somos criticones de todo y finalmente nunca acabamos de criticar a veces constructivamente a veces sin sentido se te criticó mucho y se decía que tu victoria iba a depender de la marca de Morena sin embargo vimos durante la jornada un convencimiento de votar por ti y la gente si te ubica y no fue solo la marca porque una marca no obtiene solito ese resultado simplemente sin ánimos de cachetar en guante blanco no sino para para aquellas personas que ahora tendrán que empezar a confiar qué les dirías como que ya ven que si trabajando se puede claro bueno reafirmo que Tijuana es una tierra de oportunidades y una tierra que te da la libertad libertad de expresión en este caso si es cierto que tenemos una marca muy fuerte pero siempre lo dije una marca fuerte requería una representante fuerte como este noticiero síntesis no puedes poner a cualquier persona dirigirlo tiene que estar una persona que también sea fuerte como el programa y así como eso yo fui fuerte porque trabajamos mucho Montserrat no hizo todo la marca nos supera a todos sin embargo demostramos que Tijuana hoy por hoy dio el porcentaje que le da el gane a la gobernatura llegan en un nivel de fuerza yo creo que inédita porque en el 2018 gana López Obrador y la espuma los lleva a todos incluyéndote a ti porque son parte de los candidatos de Morana que llegaron trotando al triunfo pero ahora los números subieron o sea Baja California es morena pero hay una candidata que le metió 60% a los contendientes y tú andas con un 20% 20 puntos arriba de tu perseguidor es mucho no es que esté mal pero es mucho arraigo me dieron mal a Morena los que lo criticaban entonces yo considero que sí siempre ayer ayer mismo lo mencionaba desde muy temprano las encuestas nos dieron un margen amplio y me preguntaban si ya me consideraba ganadora creo que no se podía ser tan ególatra porque esto no se termina hasta que hasta que se dan los resultados finales sin embargo creo que sí se equivocaron los competidores creo que sí fueron un poco egocéntricos en decir que ya habían ganado cuando sabíamos yo lo sabía no sabía que íbamos a ganar pero teníamos las encuestas desde una semana antes sin embargo tienes que ser humilde y tienes que aceptar que el tijuanense quiere seguir con el proyecto de la cuarta transformación primero dos los candidatos le agradaron al tijuanense al grueso de los tijuanenses no a la mayoría porque cuando le agradas a la mayoría pues ya es sospechoso nadie puede agradar a la mayoría o a todos no no pues las moneditas de oro existían solamente en la época del virreinato y se acabó no hay moneditas de oro y menos que caminen ni coman exactamente candidata próxima alcaldesa de correr los tiempos legales que la ley marca que es inminente todo esto te sientes respaldada yo creo porque ese volumen de votación que tuviste a favor es brutal digo habría que revisar si algún candidato alcalde ganó con esos márgenes yo creo que no hay y si lo hay algo pasó aquí que todavía es más significativo porque caray no si fuera boxeo diríamos ni las manos metieron ¿no? y esto es lo que la gente dice aquí no tienes que echarle la culpa a nadie es la voluntad del pueblo y se acabó y hay que cumplirla eso te da un respaldo pero a la vez también me imagino que es un compromiso doble me da un gran respaldo me siento respaldada por los ciudadanos y es un compromiso triple una porque te apoyaron y hay que responderle a la ciudadanía dos porque siendo la primera la primera presidenta virtual presidenta municipal mujer pues tengo sobre mis hombros el abrir brecha para otras mujeres que vengan detrás de mí hoy por hoy se abren los espacios para las mujeres y si yo no doy el ancho pues se cerrarán las puertas para muchas mujeres que vienen detrás sin tomar tomando mucho en consideración las que estuvieron antes que yo y que lograron abrir las puertas para que yo llegara porque es un trabajo conjunto entonces la responsabilidad es muy grande por eso hoy estamos trabajando hoy es el primer día el primer día no de mi encargo todavía les aclaro a los ciudadanos que dentro de tres o cuatro meses vamos a estar tomando protestas y si los tiempos electorales así lo dictan pero desde hoy ya estamos empezando a hacer el bosquejo de lo que será este gobierno porque la responsabilidad es mucha y el trabajo también cuando se des candidato estás para sumar a todo el mundo pero ya ahorita imagino que debe empezar a funcionar en ti una especie de filtro por salud salud política y el sentido de que se te va a acercar a bueno yo creo que hasta el bispres te vas a encontrar por ahí todo el mundo queriendo sonreír contigo porque así somos a veces esto requiere un ejercicio bien interesante no es fácil hacer lo que tú haces con vocación no es fácil ya te está pasando me imagino claro empieza esta semana empezó gente que no me apoyaba y a apoyarme sin embargo como lo comentaba en un principio no es una cuestión de Monserrat es una cuestión de Tijuana y no soy una persona de venganzas ¿qué significa esto? todos los ciudadanos incluso los que no votaron por mí los que son panistas que son del PRD del PRI son ciudadanos entonces yo tengo las puertas abiertas para escuchar y sumar a todos porque en esta cuestión como está Tijuana necesitamos a todos yo necesito a todos los entes sociales a los deportistas a los empresarios a los comunicólogos a programas como el tuyo necesito a todos porque debemos sumar quiero que sea un gobierno de responsabilidad compartidas es una persona que llegó ahí porque lo trabajó yo te he comentado yo no quiero felicitarte como es el cliché porque felicitarte es cuando te ganas algo por la suerte te costó mucho trabajo se corona un esfuerzo o es el paso a coronar un esfuerzo o es el principio de una carrera porque yo te veo con ganas de hacer muchas cosas más todavía pues yo creo que es bueno es mucho esfuerzo y no solo de tu servidora de un equipo de un equipo que fuimos formando a lo largo de muchos años nada llega porque sí creo que todos los candidatos por algo por algo estuvieron en la silla de las candidaturas solo hay una silla lamentablemente y creo que este esfuerzo es de todos ¿no? de todos porque la prensa hoy que es el día el día de la libertad de expresión estuvo los 45 días y creo que a veces no reconocemos todo lo que trabaja ¿no? todo lo que hay detrás de este programa usted o yo somos la cara de un proyecto sin embargo detrás hay muchísimo trabajo y hay que sumarlos a todos porque el árbol solito se limpia solito se limpia y los perfiles que no vienen a trabajar solito se van cayendo en el camino y lo vimos ¿no? lo vimos en estos 45 días finalmente candidata qué lamentable haber visto episodios como el de Mexicali robando urnas con pistola y muy jovencitos en el video se ve que ni barba tiene ni bigote le ha salido y andan robando urnas en Tijuana las cosas que pasaron con la que se quemó y bueno ya el resumen ¿se metió alguien con la democracia de la ciudad? ¿se metió alguien a amenazar la democracia en Tijuana? ¿o son cosas circunstanciales? ¿cómo lo viste tú? yo creo que si bien es cierto Tijuana vive una cuestión de inseguridad que todos sabemos ayer si hubo a mi parecer a mi parecer si hubo si se trató de inhibir la votación si se trató de inhibir este resultado el resultado de todos sin embargo los ciudadanos fueron muy valientes porque estos hechos se dieron en las colonias del este las colonias que se creen son humildes y son débiles sin embargo salieron los ciudadanos y combatieron también combatieron con un arma muy poderosa que fue su voto entonces creo que hoy por hoy Tijuana demostró esta educación cívica y también demostró esta lucha pacífica también con un arma que fue la credencial y eso es positivo eso es positivo porque siempre hay que rescatar hacia donde vamos vamos a una Tijuana más responsable y con más principios cívicos como el ir a votar a pesar de las circunstancias de la elección es que el civismo en nuestra época era maravilloso en la escuela y luego yo no sé por qué lo quitaron pero el juramento de la bandera era toda una cosa estelar para nosotros íbamos de blanco me acuerdo la parte del civismo hay que regresarla vas a tener escuelas municipales a tu cargo podrías hacer eso un buen empiezo definitivamente yo le apuesto a palabras que ya no se usan como el honor la ética el respeto el civismo hay que regresarlas hay que regresarlas porque lo más lamentable de lo que yo a mi parecer vi ayer fueron esos menores de edad involucrados en cuestiones que ni siquiera les atañen menores de edad que se están perdiendo en Tijuana en todo Baja California y creo que hay que apostarle a la prevención porque esos jóvenes son el futuro de Tijuana gracias por venir a comentar tus impresiones iniciales yo les he platicado le comentaba Marina que por cierto ayer en la conferencia se veía contenta le sentí una actitud muy solidaria el hecho de que estamos ganando las mujeres pues es que ganó Araceli Brown ganó Montserrat Caballero gana Marina del Pilar y un montón de diputadas que van a seguir ahí y es cierto lo que ella dice las mujeres ganamos porque creo que pues ahorita son la fuerza estelar en la administración de nuestra entidad y municipio gracias por el que el tiempo es muy valioso me imagino que te va a tocar descansar un día dos, tres para tomar todo esto con ganas independientemente que regreses o no al Congreso pero bueno que te ilumine Dios en lo que sigue porque queremos que te vaya bien porque aquí vivimos todos efectivamente por eso quiero un gobierno de responsabilidades compartidas donde todos aportemos algo a esta nueva manera de gobernar Tijuana una invitación a la gente hoy platicábamos por la mañana que decíamos cerrar hay que vincularnos sumarnos hacer equipo es ideal yo creo que inclusive nosotros como encargados de medios vamos a criticar cuando hay necesidad y se justifique pero nunca dejar de sumar hay que echarle ganas la ciudad lo merece definitivamente totalmente necesitamos una reconciliación ciudadana necesitamos reconciliarnos con el lente empresarial la clase trabajadora los policías porque necesitamos todos unir esfuerzos para que pase lo de ayer que pese a las cuestiones sangrientas Tijuana salió adelante y los ciudadanos confiaron y salieron a votar bien tu hijo contentísimo ¿qué edad tiene tu hijo? tiene 7 años pero ya se da cuenta si se da cuenta de muchas cosas a mamá le fue bien ha de decir él cree creo que tiene una cuestión de que cree que soy más artista él cree eso porque cuando fue el cierre de campaña él quería salir es que te ve en un lugar alto como tipo de escenario efectivamente ¿qué edad cantas mamá? él me dijo a qué hora me va a tocar hablar mamá él sí es otro rollo felicidades a ti en lo personal el reto es un distintivo estás viviendo algo distinguido para un ciudadano te deseamos el mejor de los éxitos repito nos conviene a todos que le vaya bien a quien esté mandando y llama a la gente ahí vamos a ver quienes van al llamado de hacer equipo y quienes solamente lo dicen de pico para afuera ¿no? claro que sí ánimo caballero gracias bien se van a cumplir los plazos en este año cambia la comuna y ella tomaría en todo caso las riendas del municipio seguiremos pendientes para irle informando de cómo va la parte legal que es el conteo la validación pero mire hay una distancia entre primero y segundo que inclusive ayer mismo Jorge Ramos lo aceptó plenamente no ganamos ganó Montserrat no hay manera de que las cosas sean diferentes fue más que claro más que contundente el deseo de Tijuana de que se gobierne con Montserrat y la gente tiene que mandar y nosotros todos obedecer pausa y volvemos ser parte del equipo de Hospital del Prado solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad título y cédula de especialidad experiencia deseable y esquema de contratación honorarios Hospital del Prado Vive la diversión en Gran Arena Casino te recibimos de una forma sana y segura contamos con todas las medidas de higiene y protocolos de sanitización constante de nuestras máquinas y mesas de juego para preservar tu salud con el mejor servicio donde tu comodidad y diversión son nuestra prioridad así como la de nuestros trabajadores ven y disfruta en Gran Arena Casino somos semilla somos fruto somos montaña somos roca somos letra somos libros somos arte somos libertad somos desarrollo somos creatividad somos ciencia somos realidades somos hoy somos UABC ejercer el periodismo en una ciudad fronteriza como Tijuana es conocer de primera mano los hechos que trascienden en una zona binacional y multicultural pero con problemáticas muy similares tal es el caso de la migración la inseguridad la educación y temas de salud una frontera donde también se comparten dos monedas y dos idiomas pero enlazados entre su misma gente una sociedad que requiere de información cotidiana y veraz que surge día a día con el acontecer regional para Sintesis Noticias Muchas gracias por seguirse informando en Sintesis AM si le parece estamos listos con los deportes Bienvenidos a la sección deportiva en este caso Montserrat López dio una buena primera impresión en su carrera profesional del boxeo esta función celebrada en el Gran Hotel Tijuana también que se hizo el regreso de Az Negro Guzmán primero vamos a ir con las damas en el caso de López quien tuvo a la mayor parte del salón a su favor es decir familiares amigos los conocidos acompañaron a Maravilla López en su primera pelea profesional enfrentando a Serafina Vásquez y ganando por decisión unánime entre factores a notar durante su pelea de cuatro rounds es que si ha podido dar golpes sólidos en el estómago que incluso se escucharon en todo el salón y levantó a la gente notando que podría ser la oportunidad de un knockout algo que sí detalló también Maravilla López pero Serafina también demostró mucho aguante que podría seguir con la pelea hasta terminar los rounds de todas maneras fue un poco distanciado por los jueces la victoria de la Tijuana por tres puntos de diferencia y así da un buen primer paso hacia lo que sería su carrera profesional así es pues estoy muy feliz la verdad iba con una peleadora que ya tenía un poco de experiencia a diferencia de mí en profesional porque amateur yo creo que le gané la verdad sí tenía esa emoción y sentí que sí lo iba a hacer pero pues lamentablemente no se pudo pero esperamos para la siguiente se pueda así es me siento muy contenta porque mi familia como siempre apoyándome se los agradezco mucho y esta pelea va dedicada para todos ellos estén pendientes amigos de estas noticias y más en www.sintesistv.com.mx muchas gracias a Jorge Camacho y ahora si le parece nos vamos a nuestra sección consulta en casa médicos especialistas del hospital del Prado le da respuesta a todas sus dudas bienvenidos a Hospital del Prado escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV nuestro cuerpo médico y especialistas aclararán sus dudas es recomendable y aplicársela intravaginal cuando se está menstruando para evaluar el sangrado y la cantidad y se debe dejar no máximo de 12 horas y cuando se quite lavarse y limpiarse para que no se quede sucia y vaya a causar infección al tequila se le atribuyen muchos beneficios puede ser para iniciar una buena digestión o los efectos que tiene el alcohol a bajas dosis como relajante tranquiliza pero como cualquier compuesto o cualquier bebida que contenga alcohol nos puede provocar el problema de adicción igual que lo que comentamos con el vino tinto tiene el riesgo de problemas de cirrosis de problemas de gastritis de problemas de depender del mismo alcohol y sin eso ya no vamos a poder estar bien entonces con la pregunta específica ¿ayuda a disminuir el colesterol? no hay estudios que lo sustente todavía ¿cuál es el medicamento si se puede usar un medicamento que se llama citicolina que vienen unos sobres de líquido que se llaman centax esto sirve para las personas mayores que tienen problemas de su función cerebral pero también los que hayan tenido trombosis cerebrales y para rehabilitación de la función cerebral es una colección de pus con detritos y bacterias y celulares y se encuentra encapsulado puede encontrarse desde el pulmón el riñón el hígado y debe de lo más frecuente es que se puedan encontrar en la boca y en la piel muchas gracias a los médicos especialistas del hospital del prado recuerde que en nuestra sección consulta en casa y usted puede hacernos llegar todas sus dudas sobre la pandemia y de otras enfermedades a través de redes sociales antes de hacer una pausa comercial les tenemos un mensaje de nuestros patrocinadores ya conoce usted plaza café en las torres si no es así visítelos disculpe usted en plaza café podrá degustar una gran variedad de alimentos postres y bebidas que los sorprenderán además de disfrutar de una increíble vista y sobre todo de el excelente servicio que lo hará querer volver plaza café está ubicado en gran hotel de Tijuana no espere más recuerde que están siguiendo todos los protocolos de higiene ahora sí vamos a hacer una pausa comercial que esté con nosotros ya regresamos mucho es como meter un golazo o como ganar una medalla en gimnasia mi papá es el campeón me la ahorro en ley crema de tapiflexión 2 por 34,90 pañales sobre elástico 269 pesos agua para bebé Gerber 19,90 papá y mamá son los campeones del ahorro en ley como tú Grand Hotel Tijuana seguridad que da tranquilidad en Grand Hotel Tijuana nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales seguimos con limpieza continua en áreas comunes con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes visitantes y colaboradores es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes en nuestros restaurantes continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas siguiendo los protocolos de higiene para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana muchas gracias por seguirse informando en síntesis AM a pesar de la llovizma que se vivió el lunes en Tijuana más de 4 mil personas acudieron a vacunarse contra el coronavirus en las instalaciones de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas es Alejandra Camarena quien nos informa adelante bienvenidos primera y segunda dosis de fallos a unas horas del inicio de la jornada de vacunación contra el COVID-19 en Tijuana y tras un día de las elecciones se registró una alta afluencia de personas en el punto ubicado en la preparatoria federal Lázaro Cárdenas en donde se está vacunando con dosis de Pfizer y Sinovac contrario a lo que había sucedido con otros grupos de edad ahora que se está vacunando a personas mayores de 40 años se ha presentado mayor demanda de la vacuna contra el letal virus así lo afirmó el doctor Rosendo Rojas ha sido un reinicio bueno fluido con mucha gente pero estamos vacunando realmente una velocidad muy buena llevamos más casi 3 mil 4 mil vacunas aplicadas solo en este punto a la línea de esperes aproximadamente de una hora hasta ser vacunados y media hora tardan en salir aproximadamente una hora 40 desde que llegan al punto de vacunación salen ya después de todo el proceso hemos visto mucha más afluencia mayor cantidad de gente es porque es un grupo mayoritario de personas y es un grupo muy muy importante para nosotros porque es el grupo que más económicamente activo está entonces si logramos culminar con este grupo tendríamos una gran gran posibilidad de que si es que llegásemos a tener una tercera ola el impacto no sea tan grande por su parte se reportó que hubo personas que acudieron a este punto desde las 6 y media de la mañana esto en espera de ser vacunados por primera vez o para aplicar la segunda dosis de la vacuna pero una vez que se abrieron las puertas aseguraron que el proceso de vacunación fue rápido y esto continuó el resto del día a pesar de la llovizna media y cuando vi la gente me asusté pero me tocó hasta el puente pero no avanzó muy rápido la verdad avanzó muy rápido y como me vine bien desayunada digo ni me preocupa estar aquí todo el día porque lo importante pues es vacunarse ¿no? entonces este y no pues todo bien la verdad todo estuvo bien a su vez más de 25 empleados de una empresa maquiladora ubicada en Tijuana fueron trasladados al plantel educativo para recibir la vacuna contra el COVID-19 autoridades dieron a conocer para síntesis que ya han sido varias las maquiladoras que han tomado la decisión de llevar a vacunar a sus empleados con ABC hay coordinación con los responsables en este punto por ser peatonal realmente lo que hacemos esto es lo que ha sucedido en cuanto a la jornada de vacunación hasta aquí nos despedimos muchísimas gracias por informarse en síntesis AM lo vemos mañana a la misma hora a las 7 AM en punto hola California se inicia a las 8 cuídense mucho a las 9 a las 9 a las 9 Gracias por ver el video.